Mi mensaje a la paz es la reconciliación, no podemos dejarnos arrodillar por el terrorismo, tenemos que integrarnos todos los colombianos en un sentimiento de paz, tenemos que luchar por la paz, tenemos que los grupos con diferentes pensamientos ideológicos unirnos y luchar por la paz, no podemos seguir siendo permisivos con la violencia, tenemos que ser seres de paz, tenemos que luchar por la paz, es el regalo más grande que podemos darle a nuestro país y a los ciudadanos, la paz. ¡Gracias!